Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Gereotrim. Pues ya prácticamente a tres días del Congreso Internacional, del 26 al 28 de septiembre. Recordarles, igual comentarles que ya llevamos más de dos años con esta dinámica y más de 100 sesiones. Comentarles también que estamos muy entusiasmados con la convocatoria de concursos. La convocatoria para la presentación de carteles científicos. Recibimos muchos carteles. Desafortunadamente no pudimos aceptar todos los que hubiéramos querido por tema de capacidad. El concurso de fotografía. Bueno, el año pasado también recibimos muchas fotografías muy interesantes. y desafortunadamente igual hubieron fotos muy bonitas que ojalá todas hubieran podido ganar, pero no se pudo, obviamente, por fines de concurso. Primero, segundo, tercer lugar. Y la convocatoria del concurso de conocimientos de residentes de la especialidad en geriatría. Que este año la dinámica cambiará un poquito. Se tratará de Geriopardy, que básicamente va a ser algo muy similar a Geriopardy. Y aquí, pues, los premios van a estar igual un poco diferentes. El primer lugar va a tener una beca todo pagado, un vuelo, hospedaje e inscripción de cada miembro del equipo al congreso de la American Geriatrics en el 2023 en California. Y para la sede, un dinamómetro AMAR. En el segundo lugar, igual cada participante, un estetoscopio cardiology 2. También, pues, diferente a lo del año pasado. Y tercer lugar, un bamanómetro de la marca Omron. Y para la sede, una báscula de impedancia de marca Omron, que también, pues, no es cualquier premio, la verdad. Y para los primeros ocho lugares, una beca para el séptimo congreso de la Geriatrics, que va a ser el próximo año. La convocatoria de los carteles científicos. Pues, todos deberán tener ya sus carteles para el día 26 de septiembre. Y, de acuerdo al correo que se les mandó a cada uno de ustedes, aceptado, pegarlos en el horario que se les indicó. Y, bueno, aquí recordar el primer lugar que tuvimos el año pasado en el concurso de fotografía. La autora fue Ruth Fabiola Hernández Romero. Y, pues, trató de agradecer. Entonces, esperemos la competencia sea muy divertida, muy dinámica, entre todos los concursantes. Y esperamos lo mejor este año. Y, bueno, me presento nuevamente. Yo soy el doctor Josefán Martínez. Soy médico geriatra del Centro Médico Nacional de la Raza. Médico certificado. Geriatra certificado. Y les presento en esta ocasión al doctor Nicolás Durán Martínez. Él nos va a presentar el tema de la biocurcumina como una nueva opción terapéutica para tratar la osteoartritis. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina del UNAM. Es egresado de ahí y especialista en ortopedia y tromotología. Él es médico especialista en el Hospital General Balbuena, así como en el Hospital Dalinde. Y recientemente fue profesor titular del curso de ortopedia y traumatología. Y recientemente también fue titular del capítulo de especialidad de ortopedia. Para nosotros es un placer que haya aceptado nuestra invitación y le cedo ahorita el micrófono, doctor. Lo voy a dejar como presentado. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer en primer término al comité organizador y en particular al doctor Josafat Martínez por la invitación a participar en este evento tan importante. Es un son eventos a los que les debemos de dar mucha promoverlos en el ámbito particularmente de nuestra especialidad de la ortopedia. Nosotros atendemos a muchos pacientes con muchos problemas geriátricos y bueno, pues es un placer compartir con ustedes estos conocimientos. Yo soy especialista en ortopedia y traumatología y como comentó el doctor Josafat hace unos momentos, recientemente fui el titular del capítulo de ortopedia geriátrica en el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, en donde llevamos a cabo algunas actividades académicas enfocadas a los problemas geriátricos, al paciente geriátrico y los problemas ortopédicos que en él existen. Y bueno, sin más preámbulo y creo que me están viendo aquí, no alcanzo a ver yo mi... Sí, tranquilo, ¿le podemos ver bien? Ok, pero bueno, entonces muchísimas gracias. El tema que vamos a presentar es Biocurcumina, una nueva opción terapéutica para la osteoartritis, mi nombre nuevamente. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Este es un guión de cómo vamos a tratar de llevar la charla, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de osteoartritis, de etiopatogénesis, posteriormente las características farmacológicas de la cúrcuma biooptimizada, y por último nos permitiremos llegar a conclusiones y abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Doctor, perdón, no se activó su presentación, si gusta nuevamente ponerle al botón. A ver, doctor, espéreme tantito. Sí, creo que ahí. A ver, compartir contenido. Compartir, creo que ahí sí se está ya compartiendo. Sí, sí, únicamente ponerle a Anderlecina. Ok, bueno, entonces volvemos a iniciar nuevamente. Agradezco nuevamente la invitación a este sexto Congreso Internacional Geriatra INSS. Agradezco al doctor José Fátz Martínez por la invitación y el tema que vamos a tratar, Biocurcumina, una nueva opción terapéutica para la osteoartritis. Este es el guión que vamos a tratar de llevar. Haremos una pequeña introducción a la problemática de la osteoartritis a nivel mundial y en México. Hablaremos un poquito de la etiopatogénesis de la osteoartritis. Hablaremos también enseguida de las propiedades farmacológicas de la cúrcuma biooptimizada. Y por último, nos permitiremos establecer conclusiones y dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Es importante señalar que desde hace mucho tiempo vivimos dos transiciones, dos fenómenos transicionales muy importantes. Por una parte, una transición demográfica caracterizada por el aumento en el número de personas por arriba de los 60 años de edad. Esta transición demográfica permite entonces pronosticar que aproximadamente para el 2050, una cuarta parte de los habitantes de este planeta estarán representadas por personas por arriba de los 60 años. Y de la mano de esta transición epidemiológica, también una transición de tipo en relación a la prevalencia de enfermedades, una transición en donde va de la mano un aumento en la prevalencia, en la tasa de prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. El sistema músculo-esquelético es ampliamente afectado por estas patologías y dentro de las enfermedades músculo-esqueléticas asociadas al envejecimiento, destacan por su alta prevalencia y por la afectación de personas o de pacientes, el dolor axial de columna, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, la osteoartritis, la artritis reumatoide y las fracturas asociadas a osteoporosis. ¿Cuál es el problema? La osteoartritis es de todas las enfermedades reumáticas la que afecta con mayor frecuencia al ser humano, particularmente después de los 50 años de edad. Primariamente se caracteriza o se comporta como una enfermedad articular, afectando al cartílago articular y secundariamente como una enfermedad inflamatoria, generando un daño sobre la membrana sinovial y sobre todo los tejidos periarticulares y que se asocia a dolor, a limitación funcional y a una mala calidad de vida. Es un problema que se hace muy importante a partir de los 50 años de edad, afecta, es un padecimiento ubico y bueno, pues se asocia a diversos factores de riesgo. Como dice aquí la lámina, la causa de la osteoartritis hasta el momento todavía no está bien establecida, pero sabemos que con la edad hay un papel importante en el desarrollo de esta patología. Aunado a la osteoartritis y como principal manifestación clínica, la presencia de dolor. Cuando hablamos de dolor crónico y englobamos a todos los segmentos poblacionales, la prevalencia global de dolor crónico se viene situando entre un 12 a un 23 por ciento. Sin embargo, cuando hablamos de población adulta mayor, esta prevalencia aumenta entre un 39 a un 70 por ciento. Y como comentamos hace un momento, el dolor axial, la afectación del esqueleto axial a nivel de la región cervical y a nivel de la región lombar, seguido de afectaciones en el esqueleto apendicular, particularmente caderas, rodillas, los dedos de las manos, articulación del hombro y obviamente otras articulaciones como pueden ser tobillo o pies. De tal manera que estos problemas o esta enfermedad crónico-degenerativa y el dolor crónico a la que se asocia impactan negativamente en la calidad de vida de las personas adultas mayores. Uno de los problemas que tenemos es que no existe una operación o una definición operativa de la enfermedad. De tal manera que cada asociación, cada grupo de estudio que se encarga de esta patología se establece una definición propia. Pero los parámetros que se comparten en conjunto, las características que se comparten en conjunto en todas las definiciones, pues es el carácter de ser una enfermedad crónico-degenerativa que afecta primariamente el cartílago articular, que se asocia a un proceso inflamatorio de la membrana sinovial y de los tejidos blandos periarticulares y que clínicamente se manifiesta por dolor, rigidez y limitación funcional afectando negativamente la calidad de vida de los enfermos o de quien la padece. Esta definición tomada del doctor Carlos Lavalle, un destacado reumatólogo que desafortunadamente pues ya no está con nosotros, comenta o él decía que la osteoartritis es una enfermedad crónico-degenerativa caracterizada por una destrucción gradual y progresiva del cartílago articular con inflamación de la membrana sinovial y afectación de los tejidos blandos periarticulares. Y bueno, todas las clasificaciones finalmente, algunas con una terminología quizá un poquito más extensa, otras un poquito más breves, pero destacan todas estas características de la enfermedad. Ahora bien, no corre, perdón, ya, listo. Cuando tratamos de analizar o cuando analizamos la epidemiología de esta enfermedad, pues vemos que tiene una prevalencia a nivel mundial aproximadamente de 9.3% de acuerdo a los últimos reportes derivados del estudio de carga global de enfermedades patrocinado por la Organización Mundial de la Salud. Afecta con mayor frecuencia y con mayor severidad a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, en ambos sexos la tasa de discapacidad que genera este padecimiento es muy alta, 53%. Se calcula aproximadamente que actualmente existen más de 400 millones de sujetos afectados a nivel global, de los cuales la gran mayoría van a tener un cierto grado de limitación que puede ser desde una limitación funcional muy leve a limitaciones funcionales extremadamente graves. Pero el otro punto importante, y esto sobre todo en la población adulta mayor, una cuarta parte de las personas adultas mayores tienen dificultad para realizar al menos una actividad de su vida diaria. Cuando asociamos tasas de mortalidad con algunos tipos de osteoartritis, como sería particularmente la osteoartritis de rodilla, vemos que la tasa de mortalidad se eleva en un porcentaje importante, un 23%, sobre todo en personas que padecen diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad. En los Estados Unidos de América se han hecho diversos estudios y de acuerdo a reportes recientes de los centros de control de enfermedades, se ha estimado que el riesgo de vida para la población norteamericana para padecer osteoartritis se sitúa en el 47% para el sexo femenino y el 40% para el sexo masculino. Sin embargo, en ambos sexos, cuando se asocia o existe una obesidad asociada, el riesgo de padecer, el riesgo de vida de padecer osteoartritis se eleva hasta un 60%. Entonces, es uno de los factores de riesgo que sabemos se asocia o tiene un poder de asociación muy importante. De tal manera que si nosotros visualizamos hacia un futuro, pues la osteoartritis impactará en un segmento poblacional muy amplio, muy grande y pues estamos viviendo actualmente una década denominada o asignada por la OMS como la década del envejecimiento saludable. De tal manera que tenemos estos años como una ventana de oportunidades para generar una serie de políticas de salud que nos permitan llegar o promover todas aquellas medidas tendientes en la población adulta mayor para que alcancen una vejez o lleguen a un envejecimiento saludable. ¿Qué pasa en nuestro país? De acuerdo a dos consensos que se realizaron por expertos en el 2018 y en el 2020 en nuestro país, se estimó una prevalencia del 10.5% de osteoartritis. Se estima que existen 10 millones de personas que padecen enfermedades reumáticas en la República Mexicana, de las cuales 8 millones padecen osteoartritis. Como en todo el mundo, como a nivel global, las mujeres se afectan con un mayor porcentaje que el sexo masculino. Y cuando analizamos las tasas de prevalencia de osteoartritis, por ejemplo, de las articulaciones interfalángicas de los dedos de las manos, en población menor de 50 años, tiene un predominio del 43%, la osteoartritis de rodilla de 23% y la osteoartritis de cadera en un 10%. Sin embargo, cuando analizamos los grupos de edad por arriba de los 50 años de edad, la osteoartritis de rodilla se dispara casi el doble, a un 40% de prevalencia, en tanto que la osteoartritis de manos se mantiene más o menos en un 40% a un 43% y la osteoartritis de cadera entre un 10% a un 15%. Como en todo el mundo, existe también ciertas áreas o una distribución geográfica de este padecimiento en la República Mexicana. Característicamente, algunos estados de la costa del Pacífico, algunos estados del norte, Chihuahua, Nuevo León, obviamente estados del centro de la República, particularmente la Ciudad de México y el área conurbada del Estado de México y algunos estados del sureste, como Yucatán, tienen mayores tasas de prevalencia de osteoartritis que otras regiones geográficas de nuestro país. Y uno de los graves problemas que hemos detectado es que, al menos en nuestro país, tardamos entre casi ocho años en poder diagnosticar y empezar a dar un tratamiento a una persona que padece osteoartritis. Entonces, pues debemos de aplicarnos un poquito más. Es una problemática muy importante, como lo estamos viendo. La osteoartritis es una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad muy compleja. Inciden en ella factores genéticos, factores epigenéticos y factores medioambientales que van a actuar sobre personas que presentan ya una susceptibilidad para desarrollar, mantener y desarrollar y mantener la enfermedad. De tal manera que se han identificado algunos factores de riesgo que podemos agrupar en los grandes grupos, factores de riesgo sistémicos y factores de riesgo locales para poder identificar a los grupos de población más expuestos. Dentro de los factores de riesgo sistémicos, los que mayor peso tienen, o de todos los factores de riesgo, tanto sistémicos como locales, el de mayor peso que tiene en relación a la enfermedad es la edad. Después de los 50 años de edad, la prevalencia de la osteoartritis se hace prácticamente generalizada. Todos vamos a presentar algún grado de esta enfermedad. Y entonces, pues ahí empieza la problemática, ¿no? Por otra parte, existe una mayor preponderancia por afección por el sexo femenino a nivel global, como ya lo vimos. Las mujeres son afectadas en mayor número y con mayor gravedad de la enfermedad. Existe una susceptibilidad genética, sí, sobre todo o particularmente para algunos tipos de osteoartritis, osteoartritis de cadera, osteoartritis de rodilla, se sitúan entre un 50-70% de predominio o de predisposición genética y particularmente en genes que codifican para las moléculas de colágena 2, para genes que codifican a los receptores de vitamina D y para genes que codifican a receptores de estrógenos y que están o que juegan un papel importante en la fisiopatología de la enfermedad. Y dentro de los factores locales, la obesidad es el que mayor peso tiene y particularmente esto para la osteoartritis de rodilla. El estado inflamatorio crónico de baja intensidad que presentan las personas con obesidad, más todas las alteraciones de la composición corporal, más todas las alteraciones cardiometabólicas que presentan estos pacientes, hacen que el sobrepeso incida directamente en una mayor severidad de la enfermedad, particularmente, como comentamos ya, cuando se localiza a nivel de las articulaciones de la rodilla. Tratando de comentar brevemente la fisiopatología de esta enfermedad, la célula blanca, pues es el condrocito, ¿sí? El condrocito o esta población celular está afectada en su ciclo metabólico. Una serie de factores o de mediadores proinflamatorios van a producir un desbalance del metabolismo del condrocito y van a inclinar la balanza hacia la fase catabólica. De manera tal que estos mediadores proinflamatorios, por una parte, van a afectar la función mitocondrial dentro de los condrocitos y la expresión, por lo tanto, de proteínas que controlan el ciclo celular y de proteínas que están implicadas en la formación de matriz cartilaginosa, de colágena. Y bueno, pues estas alteraciones finalmente, pues van a manifestarse como una enfermedad, ¿sí? Y tratando de explicar esta fisiopatología de una manera, digamos, breve, esquemáticamente se describen tres ciclos o círculos viciosos que son los que generan todas las patologías, todas las alteraciones inmunoinflamatorias asociadas al padecimiento. De tal manera que tenemos un círculo cartílago-cartílago en donde están implicadas principalmente la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor nuclear capa beta y la vía canónica UNT, que van a alterar las expresiones que van a afectar directamente a los condrocitos, como ya lo vimos, favoreciendo su fase catabólica, alterando el ciclo celular del condrocito, favoreciendo su apoptosis y todo ese fenómeno de envejecimiento de chondros en esencia que se asocia a la disfunción celular y que, pues, impacta directamente en la formación del cartílago articular, produciendo, haciéndolo más susceptible a una degradación más rápida. Existe otro círculo que es el círculo cartílago-hueso, en donde están implicadas principalmente nuevamente interleucina 1, pero también participan la interleucina 6, la interleucina 8, algunas prostaglandinas, moléculas de daño, moléculas asociadas a daño y especies reactivas de oxígeno, y estas van a generar un proceso inflamatorio, van a actuar sobre los sinobiositos y sobre los fibroblastos sinoviales, generando en ellos hiperplasia e hipertrofia y también una disfunción celular que lleva un proceso inflamatorio a nivel del tejido sinovial. Y, por último, un círculo denominado cartílago-hueso, en donde tiene que ver mucho la interleucina 6 y el sistema RAN-RAN ligando, que va a activar a los osteoclastos para promover una mayor resolución ósea, lo que va, por una parte, a explicar o nos ayuda a explicar esas pérdidas de hueso que vemos en las etapas avanzadas de la enfermedad. Desde hace muchos años, ALMA clasificó a la osteoartritis en dos grandes grupos, una osteoartritis idiopática que puede subdividirse en localizada, de acuerdo a la articulación afectada o bien generalizada, cuando afecta a más de tres articulaciones al mismo tiempo, o bien secundaria y secundaria a enfermedades osteomusculares o a enfermedades sistémicas. Existen clasificaciones de acuerdo a los tipos celulares que se identifican, por ahí hay clasificaciones en relación a las moléculas de daño celular que se aíslan con mayor frecuencia en los pacientes. Entonces, cada día adquirimos más conocimiento sobre esta patología y cada día vamos generando mayores conocimientos, vamos entendiendo más la fisiopatología de esta enfermedad y esto nos permite a nosotros entender e identificar los probables blancos terapéuticos que nos permitan llegar a modificar la evolución de la enfermedad. La osteoartritis se manifiesta o la principal manifestación clínica de la enfermedad es la presencia de dolor. En un inicio, un dolor de tipo insidioso, de tipo sordo, de tipo nociceptivo, que se relaciona con el trabajo articular. Con la progresión de la enfermedad, el dolor se va haciendo cada vez más intenso, va evolucionando y junto al componente nociceptivo se asocia a un componente neuropático. Entonces, se hace un dolor mixto, también relacionado con el trabajo articular y que llega a ser un dolor de intensidad variable. Se asocia también a la presencia de rigidez articular. Particularmente, esta rigidez articular tiende a ser un poquito más frecuente en la mañana, tiende a tener una duración transitoria, menos de 30 minutos. Si bien es cierto que algunos pacientes manifiestan también sensación articular en situaciones de reposo o en la tarde-noche, pero que concierta que al intentar movilizar sus articulaciones afectadas, pues se va quitando rápidamente esta sensación de rigidez articular y pues ello lleva al paciente a una limitación funcional, a una discapacidad funcional. Las manifestaciones articulares propias de la articulación afectada pues van a ser variables, van a ser distintas. Este es un ejemplo de una paciente de 53 años de edad, con sobrepeso, con una artrosis de la cadera izquierda y se le pide a la paciente que flexione la cadera, no puede flexionarla, tenía una contractura en flexión, el derrame articular y las deformidades óseas, pues van a depender mucho de la articulación afectada y también de la severidad de la enfermedad, de tal manera que son manifestaciones, digamos, secundarias, las principales manifestaciones son estas y pues tenemos que estar atentos y establecer una buena relación médico-paciente y realizar una buena exploración física que nos permita a nosotros sospechar la enfermedad. Y un punto importante es este, ¿no? Existe una correlación muy débil entre la sintomatología, la patología y el daño radiográfico o la lesión radiográfica que se presenta en los pacientes con O. Estos tres ejemplos, en primer término, una articulación de la cadera, una cadera derecha, en donde vemos un osteofito sobre la superficie superoexterna del acetábulo, esclerosis sobre la bóveda o soporte de cargas del acetábulo, un discreto pinzamiento sobre la cabeza femoral y la superficie articular del acetábulo y la formación de algunos quistes subcondrales en la cabeza femoral, también en el acetábulo asociado, pues hay una osteopenia y, bueno, este paciente manifestaba mucho dolor y digamos que es una osteoartritis entre moderada, ¿no? Entre moderada y grave. Pero, por ejemplo, si vemos esta radiografía de un hombre en una posición anteroposterior, vemos la afectación severa de la articulación acromioclavicular, cómo está cerrada la articulación, cómo hay esclerosis, cómo hay quistes subcondrales, cómo hay un osteofito sobre la superficie inferior del acromion y este osteofito pinza o disminuye el espacio subacromial, lo que genera una lesión del mango rotador. Al no existir un soporte de la cabeza humeral, esta migra hacia cefálico, se pierde la relación entre la cabeza humeral y la glena escapular y se produce una artropatía del mango rotador, ¿no? Con una limitación funcional tremenda, ¿no? Y obviamente también mucho dolor. Y esta radiografía lateral de un paciente con una gonartrosis, vemos cómo hay una pérdida ósea y hay hundimiento de las superficies articulares proximales de la tibia, hay osteofitos, hay esclerosis, hay pinzamiento articular, la patelofemoral gravemente afectada. Y sin embargo, podemos tener pacientes que tengan quizá un daño articular importante y quizá no manifestar tanta sintomatología. O bien, podríamos tener pacientes quizá con un daño articular entre leve a moderado y sin embargo están completamente sintomáticos. Entonces, no existe una correlación entre la clínica y los hallazgos radiográficos que encontramos y esto complica también un poquito el abordaje de la enfermedad. Lo que sí sabemos es que a partir de los 50 años de edad, la prevalencia radiográfica de osteoartritis se va a disparar, particularmente en las articulaciones de la rodilla, en las articulaciones interfalángicas de los dedos de las manos y en algunos casos en afectaciones mixtas, ¿no? Como vemos en estas radiografías en proyección ateroposterior de ambas rodillas, la rodilla izquierda, cómo está estrechado ya el espacio articular, cómo tiene esclerosis subcondral, cómo tiene osteofitos sobre los cólidos femorales y sobre las mesetas tibiales, con una deformidad ya en valgo, esta es una deformidad progresiva, la articulación derecha, pues con pinzamiento, con esclerosis, todavía no hay un osteofito así muy formado y sin embargo a esta paciente le dolía un poquito más la rodilla derecha que la rodilla izquierda. Entonces, digamos que el punto de corte son los 50 años, a partir de los 50 años si hacemos radiografías, todos tendremos en alguna de nuestras articulaciones alguna manifestación radiográfica de la enfermedad y sin embargo no manifestar síntomas. La herramienta diagnóstica que utilizamos para el apoyo de la OAP son los estudios simples radiográficos y lo hacemos así por tres razones. Uno, son bastante accesibles, dos, son bastante reproducibles y tres, pues el costo de los estudios radiográficos es relativamente bajo, ¿no? De tal manera que utilizamos una escala descrita ya hace poco más de 50 años por Kelvin Lorenz que divide a la enfermedad en cuatro grandes grados, en cuatro grandes grupos, una enfermedad leve o grado 1 cuando hay sospecha de la enfermedad en la que quizás se está formando un osteocito, se mantienen los espacios articulares, probablemente el paciente tenga la enfermedad en un grado 2 o en una osteoartritis media, en donde ya hay una formación clara de un osteofito, en donde sin embargo el espacio articular todavía se mantiene, no hay datos de esclerosis todavía, en la osteoartritis grave o grado 3 o moderada, perdón, ya son más claros los osteofitos, ya es más evidente el pinzamiento del espacio articular, empezamos a ver esclerosis, quizá por ahí empezamos a ver la formación de un quiste subcondral o de quistes subcondrales, que en el grado 4 severo, pues vemos ya francamente el pinzamiento articular, los osteofitos, las esclerosis, las deformidades óseas, quistes subcondrales, entonces estos estudios radiográficos son de suma importancia, utilizamos proyecciones en áteroposterior y en lateral, en algunas ocasiones dependiendo de la articulación afectada utilizaremos alguna proyección especial, y bueno, existen otros estudios que son, que tienen una utilidad como sería el ultrasonido, por ejemplo para la articulación de la rodilla, quizá para la articulación de la cadera, o la resonancia magnética con cartigrán, sobre todo para detectar lesiones precoces del cartílago articular y sobre todo lesiones precoces de los meniscos en las articulaciones de la rodilla, sin embargo la limitante de estos estudios son los costos, y la escasa o una accesibilidad relativamente baja, no en todos los lados nos pueden hacer una resonancia con cartigrán, por ejemplo, y el ultrasonido, recordar que el ultrasonido en muchas articulaciones tiene que ser un ultrasonido dinámico, y que es un estudio que depende mucho de quién está haciendo el estudio, necesitamos un ultrasonografista, experto en músculo esquelético, con un ultrasonido de alta resolución, para poder tener imágenes más claras, de tal manera que es dependiente de quién realiza el estudio. De esta forma, perdón, tengo un poquito de problemas para correr esto, de esta forma, pues llegamos entonces a la situación de osteoartritis en el paciente adulto mayor. El dolor crónico al cual se asocia este padecimiento, afecta de manera grave a los adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque produce discapacidad, disminuye la capacidad funcional, sobre todo en las mujeres, y obviamente un paciente que tiene un dolor crónico, pues tiene otras, presenta otras alteraciones, psicoafectivas, falta de apoyo, en fin, es una problemática muy severa, ¿no? Todo esto hace que la osteoartritis en el adulto mayor, constituya un grave problema de salud pública, puesto que se trata de una enfermedad crónico degenerativa, y como toda enfermedad crónico degenerativa, los gastos de atención son bastante elevados, desde hace muchos años, la gente busca otras alternativas terapéuticas, y una problemática también que encontramos es que casi tres cuartas partes de la población que padece la osteoartritis no se encuentran satisfechos con sus tratamientos. Los tratamientos actuales están dirigidos al manejo sintomático de la enfermedad. A la fecha no existe todavía ningún fármaco que modifique la evolución de la enfermedad y que llegue o que induzca una curación. Es un tratamiento meramente sintomático. De tal forma que esto lleva a que un porcentaje, más o menos por ahí del 60, 65% de las personas que padecen osteoartritis recurran a otras alternativas terapéuticas, y dentro de estas alternativas terapéuticas, los productos naturales son ampliamente utilizados, con o sin consentimiento del médico, y eso es en todo el mundo. En nuestro país es algo muy importante, es algo que incide de manera muy importante, pero en todo el mundo se presenta esta problemática, y diversos estudios lo han identificado desde hace muchos años. Y bueno, dentro de estos productos naturales tendrían entonces o tienen cabida los famosos CISADOA, que son fármacos. CISADOA es un acrónimo de fármacos sintomáticos de acción lenta para osteoartritis, los cuales son ampliamente usados. ¿Por qué? Porque son relativamente también accesibles. Entonces, si comparamos el costo de estos productos contra los fármacos que habitualmente utilizamos, AINES, neuromoduladores, coadyuvantes, opiáceos, quizá el costo es un poquito más bajo. Y una creencia equivocada de que al tratarse de productos naturales, no generan reacciones adversas, lo cual no es cierto, ¿no? También producen reacciones adversas. Y bueno, por otra parte, también, al menos en nuestro país, una legislación relativamente laxa sobre el uso de estos productos, de tal manera que encontramos productos naturales de grado farmacéutico, como sería la cúrcuma biooptimizada, pero también encontramos muchísimos productos de grado no farmacéutico. Y es en este grupo, en este último grupo, los productos naturales o CISADOA de grado no farmacéutico, en donde, pues, inciden todas esas problemáticas que se presentan en relación al uso de estos fármacos. Como comentamos y como resultado de las políticas de contención de gastos y para optimizar los presupuestos cada vez más limitados en el área de salud, la Organización Mundial de la Salud y diversas organizaciones que se encargan del estudio y tratamiento de la osteoatritis, como OARSI, el Colegio Americano de Reumatología, la Asociación de Reumatología aquí de nuestro país, pues, ha establecido básicamente tres pilares de tratamiento, dos grandes pilares de tratamiento. La primera línea o el primer pilar está conformado por medidas de higiene, ¿no? Y estas medidas de higiene tienen cuatro cimientos. El primero de ellos, y el más importante, pues, es educar al paciente. Tenemos que hacerle ver al paciente que padece una enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad que a la fecha no tiene una cura, que tiene un tratamiento sintomático, que requiere de un entendimiento de la enfermedad y requiere mucho de la participación del médico. Tenemos que establecer una relación médico-paciente muy sólida. Y esto implica educar, implica también modificar hábitos nocivos que tenemos. Entonces, promovamos la realización de ejercicio a nuestros pacientes, promovamos el control de peso y el acceso a una dieta de mayor calidad, evitar esas dietas altas en carbohidratos, altas en calorías. Y para hacer ejercicio y para tener este tipo de dietas, pues, no necesitamos estar inscritos en un gimnasio, no necesitamos... Bueno, quizás en relación al poder adquisitivo requiramos de algunas facilidades, pero bueno, son puntos importantes que debemos nosotros de manejar con nuestros pacientes. Por otra parte, referir al paciente con los médicos de rehabilitación para tratamientos fisioterapéuticos tempranos, impactan positivamente en la evolución de la enfermedad. Las modalidades terapéuticas que se utilizan en medicina de rehabilitación y en fisioterapia disminuyen el dolor, mejoran la contractura articular, facilitan la movilidad articular, facilitan a que el paciente se sienta mejor en términos generales. Y esto, pues, incide positivamente en el manejo del paciente. Y algo que a veces se nos olvida es que, pues, debemos de abordar los aspectos psicoemocionales, sobre todo si hablamos del paciente que tiene dolor crónico. El segundo pilar lo constituye el manejo ya terapéutico, el manejo farmacológico del dolor y de la rigidez. Y dentro de este manejo del dolor, pues, la famosa escala terapéutica propuesta por la Organización Mundial de la Salud hace muchos años, en donde, de acuerdo a la intensidad o a la gravedad del dolor, en pacientes que tienen un dolor con una escala visual análoga de leve, es decir, un dolor de 1 a 4, pues, el fármaco de primera línea es el paracetamol. Podemos usar a N selectivos y no selectivos, tanto sistémicos como tópicos. Y aquí tienen cabida los izadoas, ¿no? Aquí tiene cabida, por ejemplo, la cúrcuma bioptimizada y otras sales, como sería la glucosamina, el sulfato de condroitina, y los derivados de insopanificables de aguacate, que son fármacos. Los izadoas se caracterizan por poseer acciones terapéuticas relacionadas a disminución del dolor de una manera completamente independiente a los fármacos, digamos, tradicionales o a los analgésicos que tradicionalmente utilizamos. Cuando rebasamos este primer escalón y el paciente cae en un dolor moderado, es decir, entre 5 a 7, pues, seguimos usando los AINES, pero ya empezamos a introducir otro tipo de fármacos, como serían los opiáceos débiles, particularmente tramadol, y algunos coadyuvantes, como serían los inhibidores de la recaptura de serotonina, relajantes musculares, y algunos otros fármacos neuromoduladores, por ejemplo. Y creo que aquí también, en algunos casos, obviamente es un tratamiento individualizado, en algunos casos, el uso de izadoas todavía es válido en esta escala, ¿no? Cuando el paciente evoluciona ya a una escala con un dolor intenso, un dolor grave, pues, ya tenemos que usar opioides fuertes, seguimos usando coadyuvantes, y cuando de plano no podemos controlar el dolor, pues, pasamos a las terapias intervencionistas. Medicina del dolor tiene mucho que ver en este escalón, en esta escalera, pero también ortopedia, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos que nosotros realizamos, las artroscopías, las osteotomías, las sustituciones protésicas, participan o tienen un papel preponderante ya cuando llegamos a este punto de dolor. Y sin embargo, a pesar de que hacemos sustituciones, a pesar de que hacemos limpiezas articulares y hacemos ciertas reparaciones sobre el cartílago articular, no inducimos, no generamos la formación de un neocartílago, lo que hacemos es inducir la formación de un fibrocartílago, y muchos pacientes, a pesar de tener sustituida una articulación, siguen manifestando dolor. Entonces, es un tanto cuanto complejo el punto del manejo del dolor en el paciente con osteotritis, y que ya se encuentra en estas etapas de la enfermedad. De tal manera que el uso de los izadoas, pues, está actualmente indicado en grados leves a moderados de osteoartrosis. Si bien es cierto que sobre todo el Colegio Americano de Reumatología y otras asociaciones norteamericanas sugieren no utilizarlos, en Europa, en el otro lado, la OARS y otras asociaciones lo recomiendan, lo recomiendan siempre y cuando sea una osteoartritis leve a moderada. ¿Y por qué lo recomiendan? Bueno, pues, porque tienen cinco puntos importantes. Contribuyen de manera importante a disminuir el dolor mediante la modificación de otras vías moleculares o interfieren en otras vías que procesan el dolor crónico, por lo tanto, disminuyen mucho el dolor en esta fase. Al intervenir en esas vías de señalización y en la expresión de todos esos mediadores proinflamatorios, la respuesta inmunoinflamatoria, pues, también disminuye y eso también contribuye a disminuir el dolor. Por lo tanto, reducen la discapacidad funcional y mejoran la movilidad del enfermo. De alguna manera, al participar en la regulación de moléculas proinflamatorias y regular esa respuesta inmunoinflamatoria que se asocia en la osteoartritis, pues, retrasan un poquito la progresión de la enfermedad. Y, bueno, un punto importante es que sí tienen reacciones secundarias, pero estas reacciones secundarias son menos graves que las que podríamos encontrar con AINES, con opiáceos, con coadyuvantes, ¿no? Y, bueno, y por lo tanto, pues, disminuyen el consumo particularmente de AINES y, por lo tanto, disminuimos las reacciones clásicas, las reacciones secundarias clásicas asociadas al consumo crónico de estos fármacos que son las gastrolesivas, las cardiotóxicas y las nefrotóxicas. De tal manera que sí los isadoas tienen cabida en el manejo farmacológico de la osteoartritis. Y en relación a esto y al producto que estamos, o motivo de esta charla, que es la cúrcuma bioptimizada, pues, sabemos que la cúrcuma se utiliza desde hace muchos años. La cúrcuma es una plantita, es una hierba rizomatosa perene que se cultiva o se cultivaba inicialmente en el sureste asiático y que actualmente se cultiva en algunos países en Centroamérica y en América del Sur. Se han identificado entre 93 a 100 especies del género cúrcuma, pero de todas estas especies, las que más se han estudiado son particularmente la cúrcuma longa, de la cual obtenemos la cúrcuma biooptimizada y también la cúrcuma seduaria. El rizoma, la raíz de la cúrcuma, se puede utilizar fresco, se puede utilizar seco y cuando se somete a un proceso de depuración, se va a fraccionar en dos partes. Es una fracción no volátil que está formada por un extracto del cual derivan los curcuminoides, predominando con un 70% la curcumina, seguida de metoxicurcumina y la que menor expresión tiene es la bidemetoxicurcumina. Estos curcuminoides son los que le confieren el aspecto o el color amarillo al producto y una fracción volátil formada por una serie de aceites esenciales de tipo terpentanoides, los cuales confieren el aroma. Estas plantitas, por tener propiedades colorantes, propiedades para... se utilizan mucho en la industria de perfumes, en la industria alimenticia y tienen también propiedades terapéuticas utilizadas milenariamente por las medicinas tradicionales de los países del sureste asiático, pues se han generado o han motivado un interés muy importante en estudiar las propiedades farmacológicas que tienen, porque se les confieren propiedades antineoplásicas, antioxidantes, antienvejecimiento, antiparasitarias, antibacterianas, analgésicas, de tal manera que han surgido una serie de estudios, estudios clínicos aleatorizados, la gran mayoría de ellas, con distintas formulaciones de curcumina, tanto en escenarios en vivo como en escenarios en pacientes reales, en vivo en modelos biológicos para diversas enfermedades, ¿no? Y particularmente para osteoartritis, pues se ha visto resultados bastante evidentes, ¿no? Mejora en las características clínicas de la enfermedad, una mejoría efectiva en el manejo de la osteoartritis, disminuyendo los costos de manera importante, de manera significativa, disminuyendo el consumo de otros fármacos y disminuyendo también, por lo tanto, las reacciones adversas asociadas al consumo de estos fármacos, ¿sí? La bioactividad que ejerce la curcumina se expresa en distintos blancos terapéuticos, entonces disminuye la expresión de especies reactivas de oxígeno y por lo tanto tiene una actividad antioxidante y esta actividad antioxidante está relacionada también con un proceso de, o con un efecto anti-envejecimiento. Y no es que dejemos de envejecer, ¿no? Sino que disminuye el proceso de condrosenescencia temprana inducida por todas esas moléculas proinflamatorias y esto contribuye a darle un mayor grado de vida al cartílago articular y al controlar la expresión de citoquinas proinflamatorias e interferir sobre diversas vías de señalización y actuar sobre células inmunes y sobre moléculas inmunes, ejerce un efecto o una actividad antiinflamatoria, modula inmunológicamente la expresión de estas células y de estas moléculas y desde otro punto de vista, pues tiene efectos, o sea, asociado a este producto, efectos anticancerígenos, neuroprotectores, hepatoprotectores, cardioprotectores, también con efectos metabólicos. De tal manera que, pues, todas estas propiedades farmacológicas que expresa este producto, pues generan mucho interés y ello ha llevado o ha motivado un mayor estudio. Desde el punto de vista particular de la osteoartritis, la curcumina biooptimizada va a actuar a tres niveles. Por una parte, tiene efectos antiinflamatorios, ya que reduce la expresión de los niveles séricos de varios mediadores inflamatorios, ¿sí? Y regula vías de señalización asociadas a el desarrollo de un proceso inflamatorio sobre el cartílago articular. Por otra parte, inhibe la apoptosis de chondrocitos y ejerce un efecto chondroprotector secundario al disminuir principalmente o al reducir el estrés oxidativo por la inhibición de las especies reactivas de oxígeno, de tal manera que la función mitocondrial se mantiene y el ciclo celular del chondrocito se mantiene vigente, ¿no? Y por otra parte, pues promueve un crecimiento de nuevas células o de nuevos chondrocitos. Y por último, regula el proceso inflamatorio a nivel del tejido sinovial inhibiendo la acción de los fibroblastos sinoviales y de los sinoviocitos y favoreciendo nuevamente o llevando a un balance de ese metabolismo hacia la fase más noble del metabolismo de estas células y regulando la expresión del sistema inmune innato modificando la expresión de algunas subpoblaciones de linfocitos T y llevando a un balance entre subpoblaciones de linfocitos CD4 y células T con lo cual también contribuye a regular la respuesta inmune adaptativa regulando la expresión y la acción de células inflamatorias implicadas en todo el proceso primario como son macrófagos, neutrófinos, células T, mastocitos, etc. De tal manera que estas propiedades farmacológicas que tiene la molécula de curcumina nos permiten o son la base para desarrollar el producto y utilizarlo en el manejo de la osteoartritis Desde un punto de vista quizá un poquito más fino la curcumina va a prevenir la activación del complejo del factor nuclear capa beta activado lo va a inactivar y evita con esto que este factor capa beta activado penetre hacia el núcleo del condrocito y genere o disminuye la expansión de mediadores proinflamatorios que están implicados en la degradación del cartílago articular y en el proceso inflamatorio también de la membrana sinovial De tal manera que yo considero que las moléculas clave en esta fase o en este mecanismo de acción de este producto es la inhibición o la acción sobre la interleucina 1 beta sobre el factor nuclear capa beta y también sobre, ¿cómo se llama? La expresión transgénica de este factor nuclear capa beta activado Las propiedades antinociceptivas han sido demostradas en modelos biológicos a los cuales se les induce daño articular y también en pequeños grupos de población humana con determinados, con grados entre leves a moderados de osteoartritis en donde vemos que el efecto antinociceptivo el efecto analgésico de la cúrpuma biooptimizada es mayor y se mantiene por más tiempo cuando se compara contra AINES que habitualmente utilizamos también como sería el diclofenaco o como sería la indometasina La ventaja es que con la cúrpuma biooptimizada podemos administrar de manera prolongada el producto sin tener esas reacciones adversas o esas reacciones secundarias tan importantes que se asocian al empleo de AINES de manera crónica ¿Cuál es el problema nada más con la cúrpuma, con la curcumina? Bueno, para todas las especies de cúrpuma la biodisponibilidad del producto es muy baja ¿Sí? Cuando se administra oralmente o después de una carga oral de la cúrpuma esta se metaboliza, se conjuga principalmente y genera una serie de metabolitos que van a caracterizarse por tener una solubilidad muy baja y una estabilidad química también muy limitada por lo tanto no se absorben y se eliminan inmediatamente Esta característica o esta escasa biodisponibilidad es la que dificulta el empleo de la curcumina de grado farmacéutico Entonces, ¿cómo es o cómo hace la industria para poder favorecer o poder modificar estas características o estas propiedades farmacocinéticas? Bueno, pues a través de dos vías Ya sea modificando la molécula de curcumina introduciendo o sustituyendo algunos anillos o algunos grupos de anillo benzeno en la molécula para facilitar su solubilidad y facilitar su absorción o bien mediante la administración conjunta de o mediante el uso de, perdón, de sistemas de administración conjuntamente como serían liposomas o micelas o algunos portadores o acarreadores de producto como sería vitamina D, revesterol y algunos estrógenos también por AI que nos permitan entonces modificar parcialmente la molécula para facilitar sus propiedades farmacocinéticas y mejorar la biodisponibilidad y por lo tanto los mecanismos de acción del producto en el individuo De tal forma que la molécula o el producto de cúrcuma biooptimizada que se obtiene de la cúrcuma longa se administra bajo un sistema micelar Este extracto biooptimizado, por lo tanto por una parte, permite mejorar la solubilidad de la curcumina o de los curcuminoides prolongar su vida media y facilitar su biodisponibilidad y por lo tanto su absorción De tal manera que este producto o esa es la característica que le infiere un grado farmacéutico a la cúrcuma biooptimizada Para demostrar la seguridad del producto y ahorita vamos a hablar de los estudios nodales que se encargan de esto pues hay una revisión o hay muchos estudios pero a mí me llamó mucho la atención este estudio es una revisión sistemática y un metanálisis de 29 estudios clínicos aleatorizados con una muestra de 2.396 pacientes los cuales tenían diversas formas de enfermedades reumáticas espondilitis anquilosante artritis reumatoide, osteoartritis artritis idiopática juvenil a los cuales se les administraron diversas dosis farmacológicas entre 120 a 1.200 miligramos durante 36 semanas y en la gran mayoría o en un porcentaje menor mejor dicho se presentaron como reacciones secundarias adversas principalmente la presencia de dolor abdominal náuseas y en algunos pacientes diarrea de tal manera que esto permite pues llegar a la conclusión o establecer una conclusión de que es un fármaco seguro y que podemos administrarlo por periodos de tiempo bastante prolongados los estudios nodales que justifican la indicación y el empleo de la cúrcuma biooptimizada para el tratamiento coadyuvante de la osteoartritis son dos principalmente el estudio COPRA es un estudio realizado por Enrotin en donde tiene un diseño de equipo prospectivo multicéntrico aleatorizado doble ciego controlado con placebo con tres brazos de estudio una muestra de 150 sujetos con osteoartritis sintomática de rodilla entre leve a moderada aunque el Grand Lorenz 2-3 en donde se evaluaron cuatro parámetros en primer lugar se evaluó la respuesta global a la actividad de la enfermedad en segundo punto la disminución de los marcadores céricos de degradación de cartílago articular particularmente colágena 2-1 en tercer punto la disminución o el impacto sobre el dolor de acuerdo a una escala visual análoga y de acuerdo al cuestionario WOMAC o la parte del cuestionario WOMAC que interroga sobre dolor y la rigidez también en relación al cuestionario WOMAC en la parte que identifica o que interroga sobre rigidez ¿sí? los brazos de estudio fueron tres grupos de pacientes a un grupo se le dio dosis bajas de cúrcuma longa dos cuatro cápsulas cuatro cápsulas por día ¿sí? más placebo a los pacientes otro grupo de estudio a los que se les dieron seis cápsulas de cúrcuma bioptimizada al día y cada cápsula de cúrcuma cuarenta dos miligramos de curcumina durante un periodo de tres meses y esta gráfica es importante porque nos permite a nosotros ver el paciente a los que recibieron placebo cómo hubo una respuesta muy pobre en relación a los parámetros comentados previamente y cómo con la cúrcuma bioptimizada a dosis bajas y también a dosis altas se obtiene una respuesta terapéutica positiva favorable que se mantiene por un periodo prolongado de tiempo y esto es importante ¿por qué? porque el periodo de corte o el periodo que se ve que se llega a obtener estas propiedades analgésicas antiinflamatorias y de mejora de la rigidez articular es después de las doce semanas de la administración constante del fármaco ¿sí? en la evaluación global de la actividad de la enfermedad la cúrcuma bioptimizada disminuyó la evaluación global del paciente en relación a la actividad de la enfermedad es decir el paciente se sintió mejor después del tratamiento sobre todo después de las doce semanas ¿sí? hubo un impacto positivo en la calidad de vida del paciente cuando utilizamos cúrcuma de baja de baja dosis o de alta dosis en relación a la presencia de marcadores de degradación de colágena o a la expresión de estos marcadores de degradación en el suero la cúrcuma bioptimizada disminuyó los niveles séricos de colágena dos ¿sí? igual a largo plazo cuando fue comparada contra placebo vemos como placebo tiene una disminución pero esta disminución se mantiene más alta en relación al paciente con dosis baja o en relación a los pacientes con dosis altas y aquí están las esquematizaciones en bigotes de tal manera que pues nos habla esto de que hay una mejora de ese entorno del cartílago articular en relación al dolor utilizando una escala visual análoga y utilizando la parte del cuestionario WOMAC de igual forma después de de doce semanas de tratamiento vemos que tanto pacientes como que se sometieron a dosis bajas como a dosis altas presentan una disminución en la tasa del dolor calificada de acuerdo a la EVA y calificada de acuerdo a WOMAC de tal forma que al integrar toda esta información obtenida en este estudio a través del COS que es un índice de resultados de lesión de rodilla y de osteoartritis pues hay una mejoría bastante importante en los grupos de estudio en los grupos de estudio tanto dosis alta como dosis baja como placebo las mejorías de todos estos puntos de calidad de vida son bastante positivas quienes recibieron curma biooptimizada el otro estudio nodal es el realizado por Apple Boom en dos mil catorce en donde pues es un estudio donde se reclutaron a ciento diez médicos de primer contacto los cuales a su vez reclutaron ochocientos una muestra de ochocientos veinte pacientes con osteoartritis dolorosa en distintas zonas ¿no? en rodillas zona lumbar en cadera en cuello en mano multiarticulación y se dio un periodo de observación relativamente largo seis meses se les permitió a los pacientes continuar con tratamientos concomitantes como la mitad de ellos tomaban aines poco más de la mitad de otro tipo de analgésicos y un porcentaje relativamente bajo algún agente con droprotector se les administraron igual entre dosis bajas y dosis altas de cúrcuma por un periodo de seis meses y los resultados a largo plazo pues son estos ¿no? en relación al dolor hubo una disminución particularmente importante después de la doceava semana de tratamiento de las tasas del dolor en relación a la mejoría hubo una ganancia en la movilidad en la mejora de la movilidad articular y obviamente cuando se evalúa la calidad de vida pues los pacientes se empezaron a manifestar o como resultado de los procesos de análisis del estudio se empezó a demostrar una mejoría de la calidad de vida después de las doce semanas de tratamiento de tal manera que el punto de corte del tratamiento mínimo son doce semanas son doce semanas para evaluar la seguridad y tolerancia del fármaco y este es el otro estudio nodal pues fue realizado también en Bélgica por esta doctora y su grupo de trabajo es un ensayo clínico en pacientes adultos de setenta años de edad es una muestra relativamente baja y los pacientes tenían osteoartritis de rodilla de columna vertebral y algunos de ellos presentaban algunas comorbilidades catorce diabetes melitus diecinueve insuficiencia renal crónica y diez estaban bajo tratamiento con terapia anticoagulante se les administró cúrcuma bioptimizada a doce semanas de tratamiento y perdón y se demostró nuevamente no corre perdón y se demostró el resultado se me trabó y bueno los resultados obtenidos es que no hubo modificación en los parámetros del laboratorio y que cotidianamente se realizan en pacientes con diabetes en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes que se encuentran bajo terapia anticoagulante de tal manera que podríamos administrar quizá o no quizá podemos administrar de manera segura el fármaco en este grupo de población ¿sí? de tal forma que la cúrcuma bioptimizada de grado farmacéutico tiene las siguientes propiedades terapéuticas disminuye el dolor y la inflamación articular asociada a osteoartritis disminuye la expresión sérica de biomarcadores asociados a degradación del cartílago articular disminuye la sensación de rigidez articular y por otra parte disminuye el consumo de aines de tal forma que la cúrcuma bioptimizada de grado farmacéutico está indicada para el tratamiento coadyuvante de la osteoartritis leve a moderada ¿sí? y de otras enfermedades reumáticas actualmente sin embargo esto todavía está así un poquito como en análisis la indicación real es la osteoartritis leve a moderada está contraindicada obviamente en aquellas personas que presenten hipersensibilidad a la fórmula y por poseer un efecto colagogo un efecto secretor está contraindicada en personas que tengan antecedentes o que padezcan obstrucción del tracto biliar ¿sí? ¿cómo se utiliza? ¿cómo la usamos? la dosis terapéutica máxima señalada por la por la EMA la Agencia Europea de Medicamentos es de 210 miligramos al día esa es la dosis máxima que nosotros podemos administrar de tal manera que esta cúrcuma biooptimizada se tiene que dar bajo un esquema de impregnación en adultos recordar que no está indicada en menores de 18 años ni mujeres embarazadas a las siguientes dosis dos cápsulas por la mañana dos cápsulas por la tarde durante un mes cumplido el mes se da una terapia de mantenimiento caracterizada por dos cápsulas de la mañana ¿cuánto tiempo? el tiempo que sea necesario ¿sí? de tal forma que en otros protocolos de estudio que identifican las reacciones secundarias presentes con el uso de la cúrcuma biooptimizada sobre todo a largo plazo pues las principales reacciones secundarias son la presencia de boca seca dolor abdominal flatulencias y cuando se dan a dosis altas o por periodos que ya sobrepasan seis meses quizá diarrea ¿no? todas estas reacciones son leves disminuyen al interrumpir el tratamiento de tal manera que no hay un efecto acumulativo recordar que tienen un efecto colagogo por lo tanto no está indicada en pacientes con obstrucción del tracto biliar grupos pequeños de pacientes demuestran reacciones alérgicas y bueno a la fecha ningún protocolo de estudio ha reportado efectos secundarios graves con el empleo de este producto por lo tanto podemos considerarlo altamente seguro y por lo tanto podemos utilizarlo como tratamiento primario para los trotiquis leve a moderar en relación a otros estudios u otros autores aquí están los autores y los años en que se han llevado a cabo estos estudios se han se han revisado efectos adversos en vivo y en vitro con distintas preparaciones para evaluar la presencia de toxicidad aguda a corto plazo o toxicidad a largo plazo con diversas muestras y bueno pues a la fecha las reacciones no hay reacciones adversas graves no hay reacciones adversas secundarias importantes como las que tendríamos por ejemplo con los años como sería el impacto la nefrotoxicidad la cardiotoxicidad la gastrolesividad no las vemos quizá interfieran un poquito también con algunos anticoagulantes orales de tal manera que a lo mejor tendríamos que valorar el efecto o el costo beneficio en el paciente que está bajo terapia anticoagulante aunque el estudio pivote realizado por la doctora de Brewer indica que no hay ningún problema pero bueno son hallazgos que se van dando conforme se va a estudiar no más esta molécula y que a la fecha pues podemos nosotros emplearla de manera confiable sin esperar ninguna reacción adversa de tal forma que para concluir esta charla podemos concluir que uno el tratamiento actual de la osteoartritis está dirigido a la mejora asintomática si no hay todavía disponibles fármacos que modifiquen la enfermedad están en estudio diversos protocolos si pero todavía no hay un fármaco que ya esté indicado y que al que tengamos acceso y que tenga acceso la población que padece esta enfermedad la cúrcuma bioptimizada de grado farmacéutico está indicado para el tratamiento complementario de osteoartritis leve a moderada gravedad por sus propiedades antiinflamatorias por sus propiedades analgésicas y por la disminución y porque se pueden usar de manera crónica y pues tiene esperaríamos menos reacciones adversas que con el uso con aines ¿no? tres consideramos que la cúrcuma bioptimizada tiene un perfil de bioseguridad bastante elevado podemos usarla por lo tanto de manera crónica y por último y si este es un punto que debemos de analizar muy en serio como todos los cizaduas se requiere de una mayor investigación que fortalezca los datos obtenidos hasta la fecha requerimos diseños de estudios clínicos aleatorizados más robustos con poblaciones más heterogéneas con grandes grupos poblacionales con distintos grados de enfermedad para poder nosotros reforzar los datos obtenidos hasta la fecha y esta es una es una es una visión muy panorámica del producto es una llamada de atención a a a todo el manejo que tenemos o del cual disponemos para la osteoartritis y y bueno pues es interesante y es algo que que tenemos a la mano y que su costo es relativamente accesible y que podemos este utilizarla y pues teniendo una una seguridad de que las reacciones asociadas sean menores con esto quiero agradecerles su presencia su participación y bueno pues quedo quedo abierto a a este a la a la presencia de dudas de comentarios muchísimas gracias muchísimas gracias doctor por su por su ponencia la verdad es que a varios nosotros nos faltaba ver un poquito más de los estudios pivotales que comenta los ensayos clínicos que demuestran ahí la la eficacia y pues como dice usted la apertura para que todos en nuestra práctica podamos podamos intentar hacer algún ensayo clínico con con este producto y y pues latinizar como tal la evidencia verdad así es así es así es doctor pues no sé si haya alguna pregunta no 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 encuentro aquí el chat pero bueno si tienen alguna pregunta la pueden poner hemos quitado unos dos minutitos sí este la verdad digo es una nueva opción disponemos aquí en México como lo comenté al principio los isoadoas son moléculas que su legislación es un tanto cuanto laxa y todos estos productos de grado farmacéutico son los que inciden positivamente en la enfermedad no porque encontramos pues muchos productos naturales incluida cúrcuma que se expende pues en diversas presentaciones y realmente no sabemos si efectivamente es cúrcuma cuál es el gramaje que tiene cuál es el proceso por el cual se obtiene el producto y entonces estos productos milagro pues son los que habitualmente se asocian a a a los malos comentarios o a las malas experiencias entonces la idea es motivar el uso de estos productos de grado farmacéutico es la única molécula de cúrcuma que bioptimizada que disponemos en México no hay otro producto con estas características con estas propiedades farmacológicas y este y bueno pues esto nos facilita la la el manejo de la osteoartritis ¿no? en nuestros pacientes así es doctor tenemos varias preguntas voy a englobar las que hicieron con la con la última que me parece que es la que engloba Héctor García pregunta que existe algún estudio que compara los diferentes tipos de cizadoas sí sí hay muchos estudios que comparan sobre todo glucosamina con droitina contra diacereína y contra insaponificables de semillas de aguacate por ahí hay algunos estudios que comparan glucosamina contra contra cúrcuma pero no contra esta cúrcuma biooptimizada ese es el ese es el punto ¿no? entonces este sí 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 hay estudios que comparan cizadoas entre ellos mismos y también obviamente cizadoas contra contra aines principalmente ¿no? Muchas gracias doctor sí justo pues también como comentaba un área de oportunidad para nosotros también estar comparando para poder hacer investigación en la comparación cizadoas y incluir la cúrcuma biooptimizada ¿verdad? Así es ahorita por cuestiones de tiempo desinforzadamente ya nos quemamos un poquito el tiempo agradecerle mucho su participación con nosotros la verdad la plática muy interesante muy pues muy a detalle todo lo que nosotros deberíamos saber desde la fisiopatología desde la anatomía y una muy grata plática que nos ha dado doctor le agradecemos muchísimo y esperemos contar próximamente sí con todo gusto este digo yo sigo formando parte del capítulo de ortopedia geriátrica en el colegio somos un grupo que venimos trabajando ya de años este y pues constantemente estamos en los congresos en actividades docentes propias del colegio y este siempre favoreciendo la atención integral del adulto mayor para mejorar el entorno mejorar la calidad de atención a nuestros ancianos no sólo la calidad sino que recordar que debemos de dar una atención con calidez se lo han ganado lo merecen y pues tenemos que darles esa calidad y calidez que ellos exigen por supuesto ahí el desenlace de calidad de vida en general todo englobado así es doctor les agradezco nuevamente mucho un abrazo a todos y que pasen muy buenas noches mil gracias igualmente doctor muy buenas noches y nos vemos todos el lunes en el geriatrim ya sea híbrido presencial saludos a todos y muy buenas noches